Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, trayéndoles otro gameplay más de Rocket League, pero en esta ocasión, no sé si lo voy a traer como gameplay, ¿tú qué dices? ¿lo traemos como gameplay o como...? Podría ser partidas de gameplay así a la loco, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, pues sí, ya, entonces vamos a traerlo esto ya no como jugando como amigos, sino como gameplay, así que estoy acá con Satanás, salúdale Satanás. Hola de nuevo a todos, ¡Hola! Y pues bueno, ha pasado un chingo, no mentira, han pasado creo 5 minutos de lo que hemos, no mentira, 10 minutos de lo que hemos tenido el juego gratuito por el fin de semana y pues ya lo compré yo y bueno, le compré a Satanás porque yo se lo compré y después me va a pagar, pues pinche Satanás sí cumple el pacto con Satanás. Y pues bueno, ya lo tenemos ahí el juego, ya lo tenemos el juego y está bueno, sinceramente lo hemos comprado, bueno yo lo he comprado directamente y ya dije, pues no, este juego sí ya tengo que tenerlo aquí y Satanás también ya lo tiene, entonces vamos a traer este juego sí o sí una gran cantidad de gameplays, espero yo. Y pues vamos a traer este juego y pues vamos a traer este juego y pues vamos a ver cómo nos va en esta ocasión, vamos a ir igual en juego en línea, crear partido, dobles, somos dos nomás, y qué es esto, sin rango, estándar, cómo es esto, competitivo, oh no mames, hay competitivo wey. ¿Y cómo es el competitivo doble sin rango? A ver, vamos a ver, le he mantido eso, no tengo idea cómo es eso, a ver, vamos a ver, bueno recién estamos descubriendo el juego, es la segunda vez que estamos jugando, después del anterior par de partidos que perdimos y ganamos, pues vamos a ver ahora cómo nos va, espero que sea algo más desafiante, pero tampoco, 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 como que, como que. Consejo de Pro, no me dejó leer el consejo de Pro, hijo de fruto. Yo sigo en el menú. Yo soy naranjita con azulín. Sí, ahorita carga, sí, ahorita te carga, ya cargó a todos menos a ti, seguramente te carga. Ya comenzó a sonar la guá. Ya, listo. Ni siquiera el ping, escucha, estamos, estamos cien por ahí. No, se me fue. Puta va, puta va, puta va, puta va, puta va. No, palo, palo, concha, suma. No, ¿cómo no le voy a fallar ahí? No, se me fue, se me fue, se me fue. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira ese golazo que se metió, porque el otro justo estaba yendo ahí. Y pum, tremendo cabezazo que le metió. Literal, no? Así como que cabezazo. Tremendo parachoque frontal Vamos de nuevo Ay, se me fue, se me fue Eso podría haber sido gol ya Desde la primera Pásala Satanás, pásala Puta madre No Puta madre Se mamó ese medio, que tremendo Dos cabezazos ya, mira Mira ese pase que le mete con rebote de la pared Y el otro Pum, mira lo que le cabezazo Está demasiado poder, demasiado poder Vamos de nuevo Ay, qué chueco que soy Dios, no le choco la pelota Satanás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Intenta mantenerte a una distancia Como para que lo puedas recibir la pelota O sea, no estemos juntos Intenta mantenerte a distancia Ay, se frenó Ay, me la quito Sacala, sacala de ahí Sacala, sacala de ahí No le doy Ay, no, 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 no Alejalo de la portería No, tiene que ser mía Ay No, no, autoguelo Ay, por qué que soy Si seré Tomare Omítelo, güey, no quiero ver mi autoguelo No, me tapo los ojos Se mamo Ay, güey Va de nuevo J3-0, güey, vamos ahora sí a remontar Ay, no, no llegué Ni una, ni otra Si no Palo, palo Quítate, güey ¡No! Era mío ya. ¡Ah! ¡Ahí es tuyo! ¡No! ¡Qué chueco! ¡No! ¿Por qué siempre en el primer partido que jugamos nos va mal y después en el siguiente como que mejoramos? No importa. Vamos, sí se puede. Recién también estamos aprendiendo. No nos molesten. Vamos de nuevo. Oh, my bitch. Hoy sí me doy cuenta que en la interfaz de este juego aparece el Twitch. Eh... ¿What? ¡No! ¡Otra vez puta madre! En la interfaz nos aparece lo de Twitch y lo de Curse. ¡Ah! Allá arribita, a la izquierda, ¿no? Ajá. Bueno, seguramente no lograba el juego porque es otra interfaz, como que sobre encima del juego, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Satanás! Tenías que cubrir allá, pues no importa. O yo tenía que ser... ¡Ay! ¡Qué chueco que soy! ¡Dios! Me falta puntería en este juego. ¡No! ¡Ay! ¡Palo! sácala, sácala ¡Palo! ¡Mira, voy! ¡Mira, no! Jajaja ¡Oh! Oh, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No tiene el carro de enemigo ¡Se va a morir! ¡No, no! ¿Por qué explotaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue esa explosión? Estaba metiendo cabezazo con ayuda mía ¡Ay, sí! ¡Fue, fue! ¡6-0! De nuevo, estamos igual que en el primer gameplay ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! Ni uno, ni otro ¡Vean! ¡No empezó a atanar! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Está mal! ¡Mira los dos todavía, man! ¡No tengo nitro! ¡Tuya, tuya! ¡Mío, mío! ¡No llegué! ¡Ay, no llegué! ¡Eso era para meterle así con un cabezazo! ¡No! ¡Se los metió a ellos! ¡Quítala, quítala! ¡30 segundos! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¡Viene ahí! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡7 de febrero! ¡Ah! ¡Y abusa! ¡Dale, X! ¡Dale, X! ¡Saltemos esta mamada! ¡No! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No! ¡Se me fue! ¡Mínimo un gol! ¡De resentimiento! ¡No! ¡No! ¡Qué haces! ¡Ah! ¡Ocho, güey! ¡Azo, madre! ¡Se mamaron! ¡Se la mamó a este equipo! ¡Nos sacaron la Shea! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Fue ese! ¡Dame! ¡Se mamaron! ¡Se mamaron! ¡Juta, qué difícil, eh! Y ese play se pone a saltar como... ¡Uf, bueno, a ver! ¡Me dieron otro carrito! ¡Poco a poco mejoraríamos! ¡Sí, no importa! ¡Vamos de nuevo! ¡Vemos de nomás igual... ¡Listo! ¡Ah! ¡Encontraron una nueva partida! ¡Dale, encontraron una nueva partida! ¡No me salió listo ahí como el anterior! ¡Seguramente porque este es con rango! ¡Porque dice que estamos sin rango, güey! ¡Pero lo raro es eso! ¡O sea, no entiendo! ¡O saben jugar! ¡O... ¡Nosotros somos mancos, literal! ¡Por ser nuevo, güey! ¡No sé, güey! Bueno, ahí está, ya mira... Ya empezó con otros... Ahora sí, ahora sí lo hacemos con... Competitivo, güey, como debe ser... ¡Ah! ¡Joder! ¡Woo! ¡Me muevo ahora! ¡Woo! ¡Mío! ¡Jajaja! ¡Se mamaron! ¡Uff! ¡Juta! ¡Te la paso, te la paso! ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron! ¡No, no, 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 no! ¡Puta, más que chueco que soy! Aún me falta mucho, mucho... ...por aprender en esa habilidad de drible... ¡Puta, no! ¡Puta, mal! ¡Ay! ¡En 30 segundos ya no me tiré a un wall! ¡Ay! ¿What? ¿Cómo que es semi-profesional? ¿Cómo que...? ¡Mira, ese es semi-profesional! ¡No me jodos! O sea, ella está semi-profesional. ¡Qué gusto! O sea, este juego tiene que tener un rankeo. Pues no, ¿para qué tienen competitivo? ¡No! ¡Mira qué golas! ¡Jajaja! ¡Eso mierda la cifera! ¡Mamá! Eso me pasa por driblear y no meterme directo a la pelota. Mira, yo me metí ahí y se me fue. ¡Ah! ¡Va de nuevo! ¡A huevo! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Tremendo tiro al tiro! ¡Tiro del águila! ¡Fue así! ¡Pum, pum! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Tremendo caedón! ¡Mira directo al techo! ¡Y toma! ¡Mierda! ¿Qué, qué, qué? La runa era el de Lorian. Creo que sí, porque estaba el de Lorian, ¿de acuerdo? Sí, es el DLC. Sí, estaba como DLC. También pusieron ahora el último del Toretto, ¿no? Del Toretto. Del Toretto está, ¿no? ¡No, puto! Me la quito justo en el aire. ¡Sácalo, sácalo! ¡No, sácalo de ahí! ¡No! La madre, no le puedo apuntar. Es medio difícil. Es que la cámara está un poco mal cuando la mira de cerca la pelota. Debe de ser otra manera. ¡Ay, me la quito! ¡No! ¡No, arquero! ¡No, madre! ¡Ay, qué difícil! Pero ya, aunque seamos metido un gol. Sin querer queriendo hemos metido un gol. Pero bueno, vamos a darle. ¡Ah! Estuve enfrente de la pelota y no le pude tocar. Le iba a sacar del arco. ¡Demonios! Me falta aprender a controlar eso. ¡Uy, qué suerte! ¡A huevo! ¡Dale! ¡Ay! ¡Pero! ¡Aaah! No más... le hicieron bola a la poréculotito. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sácalale! ¡Ahí va! ¡Noooo! ¡Es que sigue en el aire! ¡Uy, qué sueño que debe ser un chueco! Que se quedó la pinche pelota pegada al muro, no me jod... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué partidazo, güey! Nadie mete bola ahorita ¡Noooo! ¡Vamos a todos! ¡Sácalale! ¡Este men la metió directo! ¡Está mal! ¡La chocé con un poquito! ¡Qué asco! ¡Dale X! ¡Dale X! ¡Para saltar, güey! Bueno, a nosotros no la saltan porque quieren ver todo Seguro están grabando también para ir todo Ya vamos a ver A ver ¡Ay! ¡Qué! ¡Ah! Eso me pasa por adelantarme al movimiento ¡Ah! 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 ¡No, no llegué! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Qué complicado, sinceramente! ¡Ah! No me acostumbro a mover el carro como quiero Bueno, cuando sigue a la cámara es muy diferente de cuando la tienes a vista... a la vista zoom ¡Ah! ¡Se te fue! ¡Uy, palo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Nooo! ¡Está mal! El otro vino de enlace ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, pues justo le metí un cabezazo ahí! ¡Brutal! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Para allá! ¡Ahí! ¡Tuya! ¡Este me... ¡Nooooo! ¡No, ya la agarre! ¡Ah! ¡No! ¡No, ya fue! Si la agarra, ya la agarré ¡Puta, qué chueco! ¡Dale! ¡Sácalo! ¡Dale! ¡Sácalo! ¡Pásalo! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Noooo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Halo! ¡Chueco, que soy Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Los dos nos la pasamos la pelota de largo. Tenemos que aprender a calcular eso. Eso nos falta aprender a calcular. La distancia con el choque de la pelota. Porque nos la pasamos de largo. Siempre se baja con nuestro costado. ¡Va, va, 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 va! Es porque ellos van de frente de a punto. ¡Ah! ¡No! ¡Palo! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Qué difícil! No importa, no importa. Se mamó, se mamó este medio. Quedó un minuto. Contando. ¡Eso es, eso es! ¡Eh! ¡Tamai! ¡Me hicieron shit! ¡Te presentaré! ¡Te presentaré! ¡Vale, dale! ¡Toma, mierda! ¡No eso! Dos contra ocho. ¡Ah, sus manes! Bueno, mínimo, ¿no? Un par de goles. Para los que me miran en YouTube. Se mamó. La vamos de nuevo. Si se puede. O que sea un tercero. En 27 segundos. No sé. No sé. ¡Ay! Qué chueco. Siempre, siempre. ¡Yo! ¡No! ¡Ah! ¡Carro de shit! ¡Ah! ¡No! 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 ¡De último segundo, no! ¡No! ¡Métalo! ¡Eita madre! ¡Ah! ¡Joder! ¡Logro desbloqueado! ¡Levántame! No, pues mire este pinche DeLorean. El DeLorean buggeado. Me dieron otro carrito que se llama Venom. Eh, está bien. Ok. Me dieron un nuevo objeto bola de tenis. No, no. Seguramente para cambiar el... La pelota. El aspecto de la pelota. Pero para ti será. Porque yo no lo creo que le voy a hacer. No, debe ser mi vez de la bandera. Ah, bueno. Me imagino. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Me imagino. Espero que les haya gustado esta parte de Rocket League. Obviamente, si desean más, denle like. Comenten ahí. Deseo más Rocket League. Compartan el video. Suscríbanse en el canal mío y en el canal de Satanás que está ahí en la descripción. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.